El corrido de mi padre Es lo que voy a cantarles Porque el alma me nace Unos versos dedicarle Fue cuidador de caballos Su cuadra tres animales El satanás cuacofino Que en su tiempo fue ligero Fue la mano de mi madre Pocos como él existieron Pues las puertas las dejaba Tan recio como es el viento El invasor era un cuaco Que no conoció rivales Con el cuido que le dabas Nadie quería jugarle Y el que por error lo hacía Muy caro habría de costarle Un saludo hasta el cielo para Jesús Soto De esto que yo estoy contando Porque ganaste respeto Siempre serás recordado Que Dios te tenga en su gloria Que a mi me brinde su amparo La valentía La valentía que tuviste Mi madre Voy a acabar de cantarles 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 Voy a acabar de cantarles